¿Este día cívico, algo que quieras aportar o que quieras compartir con la gente? Bueno, en realidad expresar que es un día de felicidad, creo que en el acto de democracia es un mejor que nos puede pasar. Así que bueno, contento de poder estar sobrellevando el día con buena energía, con tranquilidad, así que muy contento de eso. ¿Qué evaluación hacen de cómo se desarrolló hasta ahora el Comisión? Bueno, hasta el momento viene muy tranquilo. Sí, hay pocos votantes, por lo que hemos visto en varios colegios. Pero bueno, nos quedan horas, así que hasta las 6 de la tarde, esperando. ¿Qué reflexión de que las dos candidatas a vice son mujeres? Bueno, eso es algo realmente muy importante para nuestra ciudad. Cualquiera de la lista que gane, digamos, tiene su vice intendente mujer. Y es histórico para nuestra ciudad, es la primera vez que sucede, así que es un gran mensaje. Así que muy contento también de eso. ¿Un primer paso? ¿Cuál sería el próximo paso? Digo, si eso ya es un hecho, porque las dos candidatas son mujeres, y en los hechos va a haber por primera vez una vice intendente mujer en la falda, ¿cuál es el próximo paso que viene? Bueno, el próximo sería un intendente mujer, por supuesto. ¿Un intendente mujer? Sí. Y lo ven con posibilidades, digo, que suceda en el futuro. Digo, todavía no pasó la elección, ya sabemos todo, pero digo, en base a los dirigentes que hay, a las dirigentes que hay en la falda. Bueno, sí, no tengo ninguna duda. Lo que sí, siempre invito a que se involucre la gente que está interesada en participar en política, eso es muy importante, para lograr cambios. Muchas veces nos encontramos sin personas que quieran estar, ¿no? Pertenecer a estos espacios, y estos espacios nos sirven para transformar, para cambiar cosas, así que bueno, invitar a todos los que se animen a desafiarse a poder estar en política, que es para cambiar, ¿no? Para cambiar la historia, para poder desarrollar cosas para nuestra ciudad. Gracias, Luz. Dale, muchas gracias.